¿Cómo no vamos a tener presencia si tenemos una funeraria delante? Hay que estar alertas, nada más. Yo vi de cerca este demonio. Es sanguinario, cínico y juega con las víctimas. Mostrate. El demonio juntó la fuerza necesaria para llevar a cabo esta masacre. Le queda esta última noche. El demonio juntó la fuerza necesaria para llevar a cabo la fuerza necesaria para llevar a cabo la fuerza necesaria para llevar a cabo esta masacre. El demonio juntó la fuerza necesaria para llevar a cabo esta masacre. Gracias por ver el video.